Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Juan Vicente Torrealba está agradecido por su Grammy. El compositor venezolano pasó gran parte del día de ayer recibiendo llamadas de felicitación por su merecido Grammy. El llanero de 97 años afirmó sentirse muy contento porque considera que no es un premio corriente sino uno muy especial. Cambiamos de tema porque distintos famosos celebraron el triunfo de Argentina. En esta ocasión Luis Fonsi celebró el triunfo argentino vistiendo la camiseta del equipo. También la cantante Olga Tañón demostró todo su fanatismo con esta divertida imagen y finalmente el astro argentino de 24 años no fue la excepción ya que celebró la victoria de su selección con estas fotografías desde los camerinos indicando, Nadie dijo que iba a ser fácil, un pasito más, vamos a Argentina. Y nuestro querido Oscarcito dirá presente en los premios Juventud con su nuevo tema. El 17 de julio la ciudad de Miami servirá de escenario para que la estrella venezolana le presente al mundo su más reciente sencillo tumba Y, cuyo estreno ya ha causado revuelo en el público con muchos comentarios positivos, alcanzando en su debut el puesto número 2 de la cartelera radial venezolana. Shakira y Piqué se relajan tras el Mundial. Luego de la eliminación de España del Mundial, el jugador y la cantante colombiana decidieron tomarse un descanso en el Caribe mexicano, lo cual acaparó rápidamente la atención de las redes sociales en las que ya han empezado a circular varias fotografías de su llegada. Y Ricky Martin quiere una princesa. Aunque el borico está muy feliz con sus gemelitos, Valentino y Mateo de 5 años confesó que ser padre engrandece todo y que quiere más hijos, por lo que su familia podría aumentar con la llegada de una niña. El actor Robbins William ingresó a rehabilitación. El comediante ganador de un Oscar, quien por varios años luchó contra su adicción a las drogas y el alcohol, acudió a una clínica en Minnesota, ya que desea mantenerse sobrio por largo tiempo y no por periodos breves como lo ha venido haciendo. Halle Berry está de regreso en la pantalla chica. Cansada de los papeles que le ofrecían en Hollywood, la estadounidense ganadora de un Oscar interpretará a una astronauta en la serie de ciencia ficción Xtana. Ganando 100 mil dólares por episodio, Berry aseguró que los mejores guiones para mujeres los tiene la televisión. Y Bruno Mars salvó a una niña con su música. El más reciente concierto del cantante tuvo un emotivo momento que desató las lágrimas de varios de los presentes, cuando le dedicó un tema a una niña de 11 años que tras un terrible accidente automovilístico se recuperó escuchando su música. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica.